¿Cómo estás Raquel? ¿Qué decís? ¿En qué te puedo ayudar? Hola Pablo, sí, tengo unas preguntas para ti y una de ellas es sobre la negociación. Tú siempre nos hablas sobre la negociación, que es un proceso y tengo una negociación interna estos últimos tres meses, así que, ¿qué me puedes decir más sobre ese proceso? ¿También es el mismo de los siete pasos que tú nos has hablado? Sí, totalmente. Excelente pregunta porque, primero de todo, te quiero preguntar, ¿vos sos bastante dura contigo mismo en la negociación? Porque por lo general somos más duros con nosotros mismos que con otra gente. Entonces, eso es algo en tu mindset. ¿Estás siendo demasiado dura con vos mismo o crees que estás siendo demasiado blanda? Soy demasiado dura. Me parecía, es normal, es normal. Todos somos así. Esa excelente pregunta me pone tan contento, no es cierto, que lo veas, porque todos queremos mejorar, ¿no? Todos queremos mejorar, siempre estamos en ese trabajo, pero nos damos cuenta que a veces no mejoramos porque no hablamos bien con nosotros mismos. No nos ayudamos a nosotros mismos. Con la misma persona que queremos la desmotivamos cuando somos demasiado duros, cuando no damos ese espacio para respirar, ese espacio para crecer. Y de repente con otra gente, sí, con ellos sí somos mucho, entendemos un poquito más. Así que yo creo que primero lo que vos querés lograr es que esté bien claro, lo que vos querés lograr, porque es importante, ¿no es cierto? Que esté claro, pero cada pequeño paso, cada pequeña cosa, no solo compara, bueno, quiero lograr esto, hoy hice tal cosa para mejorar esto, para controlarte a vos misma, sino para poder celebrar cada momento, ¿no? Cada momento que uno dice, poder celebrar. Celebrando eso nos da más fuerza, nos da las ganas de decir, bueno, si yo estoy haciendo esto, yo puedo hacer tal otra cosa, tengo que trabajar. Hay que celebrar. Y no el hecho tonto de agarrar y decir, oh, bravo, bravo, bravo. No, pero celebrar con uno mismo, puede ser a la mañana antes de levantarse, agradecer que tengo techo, tengo esto, tengo la posibilidad de trabajo, tengo mi hijo, tengo hijo, tengo mi marido, tengo mi señora, por poder agradecer esas pequeñas cosas, ¿cierto? Que te dan esa energía extra, ¿no? No nos acordemos que nosotros somos como las plantas de energía, la planta de energía no tiene energía, la produce, ¿no? Entonces, por ahí la gente dice, no, no es una planta de energía, no, no tiene energía, la produce constantemente, no es una batería, la batería tiene energía, la guarda. Entonces, nosotros actuamos, no somos plantas de energía, ¿no? Entonces, las plantas de energía, nosotros estamos produciendo energía. Entonces, si uno pone esa energía positiva, el agradecimiento, el darnos cuenta, el ayudar a no procrastinar, porque lo celebramos, hacemos pequeñas cosas, ponemos obstáculos, decimos, bueno, si logro este obstáculo, me voy a hacer tal cosa, me voy a comprar tal esto, no cosas enormes que viste que después, pero que te ayude a la negociación con este, con vos misma. Importantísimo, importantísimo. ¿Quieres compartir un poco más de tu negociación? Gracias, sí, Pablo. Tu consejo me cae realmente como anillo al dedo, como decimos, porque estoy a punto de realizar, concluir un proyecto, en el cual me estoy exigiendo mucho, y también he estado procrastinando, he estado exigiéndome a que esté mejor, ella casi está listo, pero también me estoy sintiendo incómoda de estar alargándolo. Entonces, también ahí va mi segunda pregunta para ti, que si se vale tomarse su tiempo y elegir el mejor momento. Bien, sí, sí, totalmente. Yo creo que eso es fundamentalmente desde tu, desde tu pensamiento estratégico, de cuál serían los mejores tiempos, de cuál sería eso. En el VIP ayer discutíamos cómo, cómo, cómo tenemos que trabajar con ese pensamiento estratégico para, para ordenar, para, para saber que, este, no, no es importante ganar cada batalla, lo importante es ganar la guerra. ¿Cierto? Hay batallas que las vamos a perder y tenemos que saber que las vamos a perder, pero no es importante. Si yo, si yo perdí una batalla, me desmoralizo. Este, creo que procrastiné acá porque, porque yo sé que no estoy con el 100%, quiero lograr eso, pero yo no estoy 100%, no estoy entusiasmadísima, no estoy con esto. Yo sí sé, es lo mejor que veo ahora, lo veo, pero, viste como que me falta, me falta ese, ese, ese convencimiento. Bueno, este, trabajemos, trabajemos para, para ver, ¿cierto? Si, 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 si ese convencimiento me va a llegar, si, si es, si es importante eso, ¿no? Y como que, uno, uno lo ve, procrastinar, procrastinar es malo cuando, este, yo, yo lo hago como una disciplina, yo procrastino hasta el último momento porque no lo quiero hacer, pero cuando yo estoy en una, claro, cuando yo estoy una negociación interna, cuando estoy en un trabajo, cuando yo estoy en un dilema, este, vos viste que vos estás negociando con vos misma y, y es un proceso que te lleva una, dos horas y después, claro, después estás enojadísima porque tuviste dos horas pensando y no hiciste nada claro, concreto, no, no, no construiste nada, no terminaste nada, entonces uno dice, ah, viste, pero nuestro, nuestro cerebro necesita ese, ese momento, necesita eso, lo peor que le pasa a los negociadores, la peor parte de la preparación de los negociadores es que pasamos horas y me dicen, bueno, pero no estamos haciendo nada, ¿cómo que no estamos haciendo nada? Estamos reunidos únicamente hablando del tema, pero no llegamos a ninguna conclusión, exacto, tampoco hace falta llegar a llegar a la conclusión, porque no la tenemos, entonces necesitamos más tiempo, no, es ese tiempo que creemos todo que es, que está, que está parado, que está mal invertido, que está, este, déjame que yo muestre, que muestre a toda la gente, este, este, que vos lo tenés a este documento, no, que es este documento, la preparación para descubrir los intereses, este documento lo pueden encontrar acá abajo, y es fundamental, y seguro que vos estás trabajando con este, ¿no? Sí, claro que sí, lo conozco muy bien y lo he trabajado. Exacto, porque con este, viste, en ese momento de ansiedad, en ese momento de que, bueno, si, si vos generás, vos tomás una hoja de estas y la llenas, al final vas a tener, o bueno, complete esto, esto es el día de hoy, lo notás y la dejás y lo pones con la hoja que hiciste ayer, este, da una sensación de que uno está avanzando, que uno tiene, es distinto estar únicamente pensando acá, tener, tener algo, bueno, ya lo bajé, lo puse, lo puse, anoté palabras claves, anoté esto, lo otro, y es simple, y uno lo anota acá, no lo anota acá, o lo anotás a la inversa de esto, a todo el mundo, yo siempre se lo súper recomiendo, porque tenemos que utilizar esto, este, te ayuda, te ayuda a ver, te ayuda a entender, te ayuda a trabajar, a posicionar tus ideas, ¿no?, en toda negociación, y ya que estamos, suscríbanse acá, todos los días estamos sacando un video nuevo, ¿no?, pero bueno, eso quería comentarte porque vos lo haces, yo sé que vos lo haces, lo hemos hablado en el VIP, y agarrá esto. Sí, me ha ayudado muchísimo. Claro, claro, agarrá y esos momentos, esos momentos en que pasaste un tiempo pensando, porque esos momentos no queden así, como que fuera un tiempo, bajalo en esa hoja, en la parte de atrás, bajalo, escribí, escribí algo, bueno, pon esto, esto, lo otro, así sean cuatro, cinco, diez palabras, sean tres ideas, te da una sensación de progreso, que es lo que más quiere el cerebro nuestro, el cerebro nuestro quiere protegernos, porque quiere saber que estamos progresando, si no estamos progresando, el cerebro nuestro se preocupa, ¿no?, se preocupa y empieza, está preocupado, y yo no sé qué me pasa, no sé qué, claro, tu cerebro está preocupado, ¿por qué?, porque no vio algo, alguna acción. Otra gente, yo ya estoy acostumbrado y ya sé, pero muchas veces cuando siento esa ansiedad, siento la necesidad de que, me pasé una hora pensando en esto, pensé esto, estoy solucionando. Ayer, estuve trabajando en un trabajo de un cliente, ¿no es cierto?, y fueron como tres horas, ¿no es cierto?, pero no pude escribir nada, no tengo nada, es un montón de cosas que, ¿viste?, que es tanto, 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 que voy a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que?, ¿viste?, pero bueno, pero hoy a la mañana yo empecé a ver, oh, ok, hablé, pensé tal cosa, tal otra, entonces ya empecé a acomodar, esto lo voy a acomodar acá, esto lo voy a acomodar acá, empecé a tomar pequeñas notas, tomar esto, entonces ya empiezo a ordenar las ideas que me llevaron a una acción, ¿no? y digo, bueno, bárbaro, si yo veo esto, esto, entonces agarré, llamé por teléfono y digo, yo creo que vos tendrías que considerar al gerente de producción de tu contraparte, yo creo que vos tendrías que hablar con él, con él, porque yo creo que es, o sea, ¿viste?, es una pequeña idea de la que hablábamos ayer, de balancear el peso, de estudiar eso, claro, y a la mañana, entonces agarré, qué buena idea, me dice esta cliente, me dice, qué buena idea, tenés todas las razones del mundo, no me he dado cuenta, pero eso no vino porque hoy a la mañana fue, me levanté inspirado, vino por tres horas de ayer, ¿no? Entonces, ahí está el tema de la ansiedad que nos hace, porque procrastinar no es problema, a no ser que nosotros tengamos la ansiedad de que estamos procrastinando, ¿verdad? Tenés como que nosotros, oh, viste, estoy procrastinando, estoy con esto, pero son excelentes preguntas, yo creo que siempre tenemos que estar desafiándonos, desafiándonos internamente, tenemos que, podemos ser duros si queremos obtener mejores objetivos, pero siendo consciente de que tenemos, de que estamos poniendo los objetivos nuestros altos, siendo consciente de que el objetivo nuestro alto me va a traer menos alegrías, porque cuando ponemos objetivos altos, después estamos menos satisfechos, pero cuando uno sabe que eso, de que, bueno, los puse altos y voy a pelear por lo de alto, pero cuando haga mi balance, ahí voy a decir si realmente era alto o no alto, porque, ¿quién sabe si es alto o no alto? ¿No? Nunca se sabe, nunca, nunca, no, puede ser, pero a lo mejor uno se sorprende, entonces como que hacer el balance, yo creo que el mindset que vos hablabas y que yo sé que vos lo tenés, es el confiar en uno mismo, ¿no? Qué importante, ¿no? Esa parte, confiar en uno mismo. ¿Qué te parece? ¿Cómo estás confiando en vos misma? Me parece, ya te voy a contestar tu pregunta, me parece muy, muy interesante los puntos que acabas de mencionar, porque quiero retomar que tú mencionaste el cerebro, o sea, nosotros funcionamos de acuerdo a nuestro cerebro y por eso tú hablas de mindset y el punto de tomar una libreta, yo amo tener libretas, libretas pequeñas, libretas a mano, para anotar esos mensajes que nos tira el cerebro en ese momento que estamos procrastinando, que tú lo acabas de explicar y que yo quiero retomarlo para que yo sienta el avance. Entonces, tomo el consejo de maravilla, lo voy a retomar porque me ha gustado anotar las palabras claves o tareas claves de ese día o del proyecto, así que lo tomo y me parece brillante porque el cerebro te lanza soluciones, te lanza ideas que pueden ser muy buenas. Entonces, voy a retomar tu consejo. Y tu pregunta si me la repites. No, ¿en qué estás negociando? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo esto te puede ayudar a hacer la conexión? ¿Qué más o menos lo estás diciendo? Pues, yo considero que ahorita, justamente en este momento, hoy que estamos realizando esta entrevista, es como el mejor momento para mí porque vengo de esta negociación interna de unos tres meses atrás con muchas luchas, sube y baja, como un carrusel, pero por ciertas situaciones emocionales que me tocó vivir como mujer y como persona, pero de las cuales siento que estoy saliendo adelante, voy avanzando. Parte de ese procrastinar que realicé, que pensé, que hice, fue darme una vacación a este cuento. Y me he sorprendido de lo bien que me han caído, lo bien que me cayeron, cómo ha mejorado mi estado de ánimo, mi mente, mi mentalidad para estos dos proyectos grandes en los que estoy lanzándome y por eso he venido a ti, ¿verdad? Para pedir tu apoyo, pedir tu ayuda, como para ese empujón, ese empujoncito que uno necesita. ¿Qué es lo que vos pensás que fue lo que te ayudó en las vacaciones a estar más contenta con vos misma, con tu negociación, con el proyecto? Sí. ¿Qué es lo que pensás que fue? Una y la principal es que tenía más de un año de no estar en contacto con familiares y logré encontrarme con mi hermano en Londres y es mi hermano menor, es con el que hemos jugado, que nos amamos. De cinco hermanos somos los más unidos. Eso fue un punto clave. Imagínate, tengo una anécdota de nuestra bicicleta y pudimos andar en Londres seis horas en bicicleta. Conociendo, yo tenía más de 20 años de no andar en bicicleta o más de 25 años y esa adrenalina, esa emoción, las fotos, conocer, conocer, conocer y bien acompañada y con una gran compañía que era mi hermano. Entonces, en ese momento, ¿verdad? ¿En ese momento pensaste sobre tu proyecto? Guau, me emocioné. Realmente que sí. Sí lo pensé. Estuve en el London Eye y aproveché, aproveché a hacerme un video porque fue una experiencia que me encantó, me gustó, la pasé muy bien. Me inspiré. Esa es una palabra que puedo decir. Me inspiré, me hice un video y pues sí lo pensé. Claro, qué bueno, ¿no? Viste cómo uno a veces está estando ocupado, ¿no es cierto? Estar ocupado por estar ocupado no nos perjudica la creatividad, ¿no es cierto? A veces como que hace falta esos tiempos donde nosotros podemos desconectarnos, vivir realmente la vida. Es más importante trabajar para vivir, no vivir para trabajar, ¿no? Entonces, como cuando nosotros podemos mantener ese... Eso por eso me interesaba, ¿viste? Que te escuches vos misma, sí. Pero eso quiere decir que estás ganando en la negociación. La negociación está, porque si lograste esa recompensa de tomarte las vacaciones, de tomarte ese tiempo, pensar bien sobre el proyecto quiere decir que tienes pasión, que te está degustando. No es que vos me podrías haber dicho no, ni siquiera pensé nada. No, 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 no. Me quería desconectar totalmente. Bueno, bueno. Qué suerte que te desconectaste. Pero vos te das cuenta ahí de que sí, puede haber pasión, pero ya estás burned up. Ya te quemaste. ¿Qué tenemos que tener cuidado con eso? Quemarnos con los proyectos, quemarnos con eso, saturarnos. ¿Hasta qué punto enough is enough? ¿Hasta qué punto suficiente es suficiente? ¿Hasta qué punto no estamos buscando, de hacer algo? No porque nosotros creemos que queremos hacerlo, sino porque ya nos dijimos a nosotros que lo íbamos a hacer, y estamos tratando de todo. Y hay señales, ¿no? Está la procrastinación, está el sufrimiento, hay señales que dicen quit, quit, quit. Salí, salí, terminá, 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 y uno sigue, sigue. Pero la señal tuya, yo claramente la veo, ¿no es cierto? Si yo tengo que opinar de afuera, bárbaro. Con esa opinión, si no, si vos me decís, no, no, querías conectarme, qué sé yo, le digo, repensá, repensá que es importante para vos. Pero como te inspiraste, te ayudó a conectarte bien con eso, todo proyecto. Otra cosita que a mí siempre me sirve es que, vos viste que siempre pensamos, hablamos de que pensamos a largo plazo, pero pensamos a corto plazo. Hablamos siempre, pensamos a largo plazo, pero a corto plazo, la ansiedad ataca, y nosotros en tres meses, tres meses no es nada para un proyecto que está cambiando tu vida, para un proyecto que estás haciendo un montón de cosas, un proyecto que va a hacer el resto de tu vida, ¿no? No es nada. Pero bueno, estamos ahí, entonces como a veces, a veces esas vacaciones, eso nos ayuda a poner la perspectiva de disfrutar el proceso, disfrutar el proceso, yo creo que es clave. Por eso es la celebración, por eso es el hablar con uno mismo, por eso es decir, bueno, mira, estoy procrastinando porque no estoy convencida todavía. A ver, veamos más detalles acá. Esto, por ahora no lo voy a hacer, no estoy procrastinando, ni nada, ni lo estoy exponiendo, no lo voy a hacer, voy a hacer tal cosa, ¿no? Que vos se lo dirías a alguien que estés negociando, mira, a esto ya no me conviene más, te lo ofrecí, qué sé yo, pero ya me estoy dando cuenta que no, ya no me conviene más, querés que lo renegociemos, querés que lo charlemos o lo saquemos de la mesa, ¿no? Hay cosas que, hay cosas que hay que hacerlas, hay que hacerlas, hay que, hay que hablar con uno, este, y, y bueno, y seguir, lo intuición, pero, si estás feliz, si lo recordás bien, si cosa, es un buen síntoma, ¿no? ¿Qué te parece a vos? Sí, es sorprendente, me encanta esa pregunta que me realizaste, porque me hizo dar esa respuesta, definitivamente viene con más gozo, con más alegría, renovada, yo, te soy sincera, tenía dos años, todos hemos vivido el problema de la pandemia, que estábamos como, no salíamos mucho, cuidándonos, y también el aislamiento familiar, otras circunstancias que vienen, que vivimos, incluso hasta pérdidas, ¿verdad? Pérdidas de familiares, tantas dificultades que todos estamos viviendo, y darse esa oportunidad, uno dice, lo piensa, a veces dicen, no, sí, o no, pero realizarlo, es importante, darte ese tiempo, te refresca, yo vengo renovada, me siento mejor, estoy más contenta, aún, en otros temas de mi vida, de mi área, en crecimiento, también la revisé, fíjate, también la revisé, y vamos en crecimiento, en desarrollo. y mira, y fíjate una cosa, yo creo que, en todo ese momento, en toda esa negociación, que estás viviendo, fíjate si, si podés, y ordenar, tu proceso, por ahí decir, bueno, voy a seguir este proceso, voy a seguir, primero, cuando yo hablo a mí mismo, cuando yo trabajo, conmigo misma, cuando yo veo, voy a realmente, tratar de entender, no solo mi necesidad, sino mi problema, qué es lo que me duele, por qué yo estoy, por qué yo estoy, incómoda, por qué yo quiero, por qué quiero lo que quiero, cuál es el dolor, que yo siento, cuál es el problema, el problema, cuál es, este, reconocimiento, dinero, legacy, este, exponer algo, hay algo interno mío, que no lo estoy expresando, que no lo estoy diciendo, yo creo que puedo más, ¿cierto? tratar y anotarlo, anotarlo, pero seguí esto, después de ahora decir, bueno, estoy acá a comprender, voy a planear, bueno, ¿cuáles son mis propuestas? Porque muchas veces decimos, bueno, ¿cuáles son mis propuestas? Y estamos rumineando, estamos, no, 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 pero no bajamos, claro, algunas propuestas, para qué, no para ver cuál es la propuesta que vamos a realizar, sino para tachar las que no queremos, acordate de eso, vas a ver, vas a poner las propuestas, y no vas a tener, o a lo mejor sí, no sé, pero por general, no tenemos el coraje de decir que sí a una, ¿no? Pero sí tenemos el coraje de ir tachando las que no, y darnos cuenta de lo que no, para ir avanzando, para ir siguiendo, para poder decir, si yo me pido a mí mismo hacer esto y lo otro, voy a procrastinar, voy a esto y lo otro, no, entonces, trabajar con el proceso, el proceso te permite que nosotros manejemos nuestra ansiedad, manejemos nuestros miedos, que hablamos al principio, manejar eso, tratar de poner esta hojita, y cuando uno está negociando, aunque uno hable con uno mismo, aunque uno se conteste, ir con este orden, bueno, perfecto, ¿cuál van a ser los resultados a futuro? yo comparo, ¿con qué lo estoy comparando? ¿cuál va a ser eso? ¿por qué esto es mejor que todas las otras cosas que yo estoy haciendo? ¿y qué pasa si yo no lo logro? ¿en cómo me voy a sentir? ¿cómo voy a hacer esto? ¿cómo voy a hacer lo otro? ¿a quién es? ¿no es cierto? ¿cuál va a ser la victoria esa que yo voy a contar? ¿quién va a contar? ¿quién va a hablar de esto? ¿por qué esto va a ser tan exitoso para mí? entonces como que para poder ir cerrando, ir tirando ideas, ir tirando, el tema está acá en la propuesta, poder agarrar, poder empezar con el proceso de negociación, y yo lo veo muchísima gente haciéndolo y los he ayudado, trabajarlo ahí, trabajarlo ahí, el proceso nos ayuda, saber que tenemos un proceso nos ayuda a estar más tranquilos en cómo estamos encarando la charla, cómo estamos encarando la negociación, que creo que es clave para cualquier persona, y es tan sano que aprendamos a negociar con nosotros mismos, es tan sano, ¿no? Otra pregunta, Pablo. Dale. Si yo me exijo sanamente para llegar a donde yo quiero, a la meta que yo quiero, lo pondríamos en el número cuatro o en el número cinco, en la propuesta o en el pedir. Y yo creo que está en la parte de la propuesta, creo que está en la parte de la propuesta de que vas a tener que explicar cuál es la propuesta, por qué estás pidiendo, por qué estás exigiendo, el pedir va a ser más que todo el buscar el sí o el no y analizar los no, analizar por qué, por qué estás, es como que cuáles son las objeciones a esa fuerza que te pone, que te exija, ahí va a saltar, me estoy exigiendo demasiado por esto, por lo otro, lo voy a escuchar al pedir, pero yo creo que es bueno pedirnos, es bueno estar, pero más bueno es ser bueno con nosotros mismos, porque claro, porque si no, de qué te sirve, es como un chico que al chico le exigís demasiado que lo paralizás, o es como hay gente que tiene parálisis análisis, analizan tanto que se paralizan, no, no, entonces hasta qué punto eso es lo que nosotros queremos, hasta qué punto tenemos que tener cuidado con eso, sí, es como para prevenir y para esperar el mejor momento, para que esté más afinado, ¿verdad? para que esté más afinado y evitarnos un error, como tú dices, vale más que no lo hice en ese momento. Fíjate una cosa, yo hablaba antes de, bueno, el sábado hablaba con un cliente y le decía, bueno, ¿entendés? le digo, bueno, ¿entendés? La estrategia mía no es quedarme callado y no hacer nada, la estrategia mía es callado, es estar callado, este, no, bueno, no, no, la estrategia es estar callado, hay veces que hay estrategias que es estar callado, que es estar pensando, que es estar trabajando, que es que el otro sepa o que el otro vea que no hay movimiento, que no hay nada, es parte de la estrategia, estrategia, porque es un montón de cosas, porque el ser humano no está cómodo estando callado, pero el ser humano fundamentalmente es gente competitiva, se pone mal, se pone esto, ¿qué pasa? Pero hay veces que nosotros manejar esa pausa, manejar ese tiempo, manejar esa, manejarnos a nosotros mismos, este, volviéndonos locos en eso, nos ayuda a hacer, bueno, valoro esto por tal cosa, por tal otra, por tal otra, una de las estrategias siempre en todo, en toda negociación, en todo acuerdo, en toda resolución de conflicto, es hacer nada, es hacer nada, es una opción más, hacer nada, pero el hacer nada no es por vagancia, no es porque, no, qué sé yo, el hacer nada es porque estratégicamente, lo hablamos ayer, en el proceso, en el proceso de crecimiento estratégico, ¿no? Como, muchas veces, el proceso de no hacer nada, es una opción, y a veces, la mejor opción, a las cosas que tenemos, entonces, permitirnos estudiar eso, y permitir ver, no hice nada, y qué resultó, y qué pasó, y cómo salió, y cómo esto, y qué lo otro, bueno, cierto, pero obviamente, que cuando yo quiera avanzar, yo puedo hacer nada por un tiempo, para causar, para generar una causa, para generar un movimiento, en el otro, en mí mismo, y darme cuenta, no, extraño eso, no, quiero hacerlo más, quiero hacerlo, pero no exactamente así, y eso, no me, la creatividad, ¿cómo? ahí surge la, perdón, ahí surge la creatividad, Pablo, lo que tú estás mencionando, lo puedo hacer, de la misma manera, o lo puedo hacer mejor, o surge, la mejor manera, de realizarlo, y ahí es donde, le damos la oportunidad, al cerebro, a actuar, con creatividad, sí, 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 es, y, 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 fundamentalmente, no, me encanta, pues, es totalmente cierto, y, y ahí está el tema este, a todos nos gusta la competencia, pero a nadie le gusta competir, y eso lo digo en mi libro, a todos nos gusta la competencia, pero, viste, que compita Raquel, que compita, no, 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 yo estoy bien, pero en mi libro yo lo explico, ¿no? Porque, porque tenemos que, yo sé, a lo que voy a esto, ¿por qué no nos gusta competir? Porque nos da ansiedad, porque nos da esto, porque nosotros no, no, no nos trae problemas, nos trae inseguridad, y es donde uno, suponete, en un país como Estados Unidos, que tiene dos partidos, ¿no? Republicano y Demócrata, dos partidos bien fuertes, yo te puedo asegurar, todos los republicanos, les encantaría, que no haya más, este, demócratas, y todos los demócratas, sueñan, porque no haya más republicanos, es un sueño de ambos, pero, uno se olvida, de que ellos son republicanos, porque los otros son demócratas, no es, ellos no son republicanos, porque ellos son republicanos, es la competencia, la que genera, la creatividad, la que genera, pensar, la que genera, este, tratar de buscar, qué puede llegar a ser, una mejor opción, la que genera la sinergia, la que genera, evaluar cosas, que el otro, no quiere, evaluar, por el hecho, de que, este, ya estoy cansado, en pensar en esto, y que se haga, ejemplos, ejemplos bien cruciales, el aborto, el portar armas, acá en Estados Unidos, esto, son cosas así, que, que bueno, que, que sí o sí, si hubiese un solo, un, un, un solo lugar, este, entonces, eso se da, da poder, a muchísimas mafias, da poder, a muchísima corrupción, da poder, a un montón de otras cosas, que, que no es, que al final y al cabo, no es bueno, para, para, para el ser humano, ¿no? Pero esa creatividad, que voy a decir, esa, esa inestabilidad, que genera estabilidad, ¿no? Porque, al haber dos poderes, hay inestabilidad, pero, el hecho de que haya dos poderes, genera, estabilidad a futuro, ¿no? Este, a nosotros, bueno, la inestabilidad esta, genera, ¿por qué? Porque, no todo siempre va fuerte, a veces, cae uno, pero el otro sigue, y eso, es lo que, eso es lo que tenemos que luchar, eso es lo que, este, yo siempre digo, el buen negociador, es la persona que puede, tener dos ideas en conflicto, y seguir discutiendo, ¿no? Porque tenés que seguir discutiendo, tenés que seguir hablando, tenés que seguir, y tenés las ideas en conflicto, y tenés las ideas en conflicto, pero vos estás en la búsqueda, estás en la búsqueda, de cuál va a ser la idea, qué es todo el otro, y estás en la búsqueda, vos tenés las dos ideas, y estás en la búsqueda, y estás tratando de captar, ¿no es cierto? Empáticamente, qué es lo que, la contraparte, qué es lo que él quiere, cómo puedo persuadir, si el punto de vista es esto, cómo tendría que ser, cómo me puedo acercar, cómo puedo conectar con eso, ¿no? Pero, no, excelente pregunta, Raquel, excelente, Pablo, quiero enfatizar, sí, quiero enfatizar algo que tú, me mostraste, y que me encanta, siempre que lo muestras, y es el proceso, y también, cómo nos lo has explicado, en la negociación, y yo, pensaba, en mi negociación interna, que también es un proceso, y para, todas las personas, que nos están escuchando, definitivamente, que debemos darnos tiempo, es algo que yo aprendí, y te lo puedo comentar, en estos tres meses y medio, que fue mi proceso, fue mi tiempo, y yo necesitaba salir, necesitaba que mi brillo saliera otra vez, necesitaba que la sonrisa de siempre, que el brillo de mis ojos de siempre, volviera a surgir, a salir, pero, yo no sé por qué razón, pero se tomó, su tiempo, tomó, su tiempo, fue un proceso, y, pues, tú siempre nos estás recalcando, y nos muestras el esquema, nos ayuda muchísimo, el esquema, que nos has, enseñado, en las masterclass, y aprovecho, a darte las gracias, también, porque, hablando de mindset, hablando de mentalidad, de crecimiento, indiscutiblemente, que cada martes, que nosotros, estamos contigo, en la masterclass, ha sido, de crecimiento, es un valor, agregado, y he venido a dar, a nuestras, a nuestras vidas, y a nuestro, desarrollo profesional, que aprovecho, estos minutos, para agradecértelo, igual, los VIP, que yo estoy, en ese grupo, y, es la mejor experiencia, que he podido, que he podido tener, así que gracias, te agradezco, y ahí puse, ahí puse, los masterclass, para cualquier persona, que te interesa, todos los martes, estamos acá, y bueno, no sabes la alegría, y el fuerte abrazo, que te envío, de acá a Estados Unidos, a Europa, a mi escocesa, y lo recibo, gracias,